Aquí el pueblo salió a la calle, aquí se está demostrando el fraude que hubo y el pueblo está en la calle. ¿Qué esperan ustedes acá de esta concentración? Conseguir que se haga el conteo de voto, voto por voto, porque aquí no aceptamos el fraude. Son 14 años calándola, pues ahora no.